Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo esta vez te contaré qué necesito para trabajar como repartidor o conductor en Amazon Flex requisitos antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema así que quédate y descubre cómo hacerlo actualmente son muchas las aplicaciones que han salido al mercado prestando sus servicios de transporte este tipo de empresas han sido generadoras de muchos trabajos independientes sobre todo para los conductores ya que al formar parte de estos equipos se convierte en su propio jefe y puede elegir el momento en que prestará sus servicios una de estas aplicaciones es Amazon Flex su función es la de entregar paquetes de Amazon que los usuarios piden a través de internet en este caso son los conductores quienes se encargan de hacer dichas entregas en los domicilios de cada uno de los clientes en caso de que quieras convertirte en un conductor de Amazon Flex tendrás que cumplir con algunos requisitos además el principal paso que debes dar es registrarte en su plataforma para esto tendrás que descargar esta aplicación aquí te pedirán algunos datos personales para asegurarte de que seas apto para el trabajo también debes suministrar la información acerca del lugar donde habitas para que estos puedan establecer en qué lugares podrás realizar entregas una vez que completes todos estos datos tendrás que pasar por una parte denominada impuestos y formas de pago así Amazon podrá saber si cumples con el perfil que ellos buscan entre los requisitos que debes cumplir está el de contar con una edad mínima de 21 años contar con una licencia de conducir válida de eeuu y el auto que vayas a usar debe ser un sedán de cuatro puertas y gran tamaño también podrás optar si tienes una camioneta grande o un camión finalmente es necesario que tengas un teléfono con al menos android 6.0 y que su ram sea mayor a 2 gigas principalmente un conductor de Amazon Flex se encarga de retirar paquetes en una estación de entregas de esta empresa y llevárselos a sus dueños pero también cumple con otras labores una de estas es realizarle compras en diversas tiendas a sus usuarios y llevarle los artículos hasta su hogar por otro lado puede que el cliente haya hecho una compra vía online y necesite que un conductor de Amazon se dirija a la tienda retire su pedido y se lo lleve hasta su hogar esta aplicación también ofrece ofertas instantáneas en el retiro y entrega de cualquier paquete y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información si te ha gustado recuerda darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando el mejor contenido en descubre cómo hacerlo adiós